...absoluta, esto es lo nuevo que ha grabado O'Connor, Castigo y Perdón El día de hoy va a estar en Asbury Music Club, si te gusta decirlo así, ahí en Rivadavia 7525, hoy a partir de las 7 de la tarde va a estar firmando autógrafos más la escucha exclusiva de Castigo y Perdón El otro día me decía, te lo dejo para que lo escuche, lo escuchamos, nos encantó Esto es lo nuevo de O'Connor El problema es que no saque disco este año, pero si va a tirar un par de temitas porque va a estar grabando de nuevo con Malón, también el Dara va a estar sacando su disco O'Connor, Castigo y Perdón, Primicia, Vorterix Difícil situación, difícil de aceptar Repugna al golpe, divino garrón Castigo y perdón, simulando compasión Y tu vida se transforma en divino temor Rezar sin fe Y hablar de él Castigo y perdón Castigo y perdón Castigo y perdón Castigo y perdón Alivio de verdad y antidotos de paz Miserables Miserables ejerciendo su divino terror Fingir y sonreír Pagar y obedecer Para satisfacer tu egoísmo feroz Rezar sin fe Rezar sin fe Y hablar de él Castigo y perdón Castigo y perdón Castigo y perdón Castigo y perdón Miserables ejerciendo su rival Gracias por ver el video Rezar sin fe y hablar de...